Yo soy mexicano Yo soy mexicano Mi orgullo lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Y si echo bravatas También las sostengo Aunque lo quieran o no Se echar a ser mexicano Sencillo, valiente y sano Tanto de la carta acabar Yo me siento muy ufano De mi traje nacional Ese echar a ser mexicano A ver quién lo toma mal Aunque lo piensen por ahí Que yo me la echo de lado Me cuadra ser más pelado Que Catrin de la ciudad Me gusta ser echarro entero Montado en un alazán Y no chaquito matrero Con ribes de ese tarzán Aunque lo quieran o no Se echar a ser mexicano Sencillo, valiente y sano Tanto de la carta acabar Yo me siento muy ufano Que sea que me ames Yo no puedo A Naden con mi amor Jamás le ruego Es un capricho Que llevo en el amor Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Ya me decían Ya me decían el rogón Y desde entonces A capricho Yo lo he llevado De no rogarle A Naden con mi amor Al ver esos ojos Que inquietos esperan Apagan sus luces Las blancas estrellas Los aires Esparcen Aromas mejores Y todas las flores Suspiran de amor Por una mirada De tan lindos ojos Estrellas y flores Padecen de inocos Los aires Suspiran El cielo Se apaga Y en el alma La queja Teatro 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 Desde el campo En que he nacido Vengo a echar Una vistiada A la fiesta De mi rancho Rebosante De emoción A las muchachas Bonitas Traigo flores Perfumadas Y a los chernos Cumplidores Traigo mi mejor Canción ¡Ay! ¡Qué bonita Es la fiesta Del rancho Donde huele El aire puro Arretan Tama y ánimo Donde un beso Sabe a gloria Debajo de un sombrero ancho Y nos cobija un sarabe Corazón con corazón Aunque lo quieran Aunque lo quieran o no Si el charro es el mexicano Sencillo, valiente y sol Branco de acá a acá Yo me siento muy ufano De mi traje nacional Pues el charro es mexicano A ver quién lo toma mal ¡Ay! ¡Ay!